Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar del animal conocido como típula. Su nombre comúnmente es mosquito gigante. Muchas personas lo están matando por el simple hecho que su característica morfológica es parecida a un sacudo normal. Para conocer más sobre ese animal, quédate y sigue viendo el video. Características de la típula. No tienen escamas, son dipteros alados, tienen patas muy largas y delgadas. Su cuerpo es así, es largo, delgado y frágil. Presenta dismorfía sexual, lo que quiere decir que las hembras son más gordas por la razón que cargan sus huevos. El hábitat de estos insectos lo podemos encontrar en cualquier lugar, pero prefieren lo que es aguas dulces o donde hay humedad o tierra húmeda. Alimentación de las típulas. Las típulas no se alimentan de sangre como si lo hacen los mosquitos, así que las típulas no son peligrosos y no pasaría nada si te pica uno de estos falsos mosquitos gigantes. De hecho, no cuentan ni siquiera con ningún apéndice capaz de picar y traspasar la piel del humano. Solamente es necesario que lo saques por una de las ventanas si llegan a pasar por tu casa para que sigan haciendo su labor en la cadena trófica. La alimentación de las típulas varía según su edad. Los adultos se alimentan únicamente de líquidos, principalmente netas. Para finalizar, podemos decir que las típulas son animales ovíparos. Esto quiere decir que ponen huevos. Te invito a que la próxima vez que veas uno de estos hermosos animales, no los mates, infórmate un poco más sobre ello. Para conocer más animales, síganos. Gracias. Gracias.